¡Hola chiquis! ¿Me ven todas? ¿Todos? ¿Todas? ¿Súper, súper bien? Ahí está mi pupi alegando, así que voy a hacer una cosa bien rapidita Pero aquí estamos en los estacionamientos del líder Porque el día de hoy les traigo un vlog del supermercado Ya pupi, ya voy No sé si el líder sigue los productos a mil Pero caché que fue furor ese video en muchos canales de YouTube Lo di como al menos en 3, no, en como 5, 4 o 5 canales de YouTube Y dije, ya pues, si ella entró, yo también No, dije igual, si tú lo haces, ¿por qué yo no? ¿Qué tanto? Nunca, como cuando hay un video muy repetido Como que dije, generalmente digo, no, ¿dónde lo voy a hacer? Porque si no, va a ser como muy copiado, caché Como que trato de nunca copiar mucho contenido De hecho, nunca copio contenido A no ser que sea algo como que esté en trend Como que sea un challenge olvídense de mi hablamiento en inglés O como un tag o cosas así que esté como de moda en YouTube Ya, cosas así me gustan y ya las hago Porque es como algo que está haciendo, es como en TikTok Cuando hay un trend que todo el mundo está haciendo Y es como, ya no quiero hacerlo así Pero si no, es como, pucha, no quiero, pues, vale Entonces dije, igual podría hacerlo Porque entretenía la cosa, ¿eh? Así que, vamos chiquis Vamos para adentro a ver si sigue la promo Y si no, solamente voy a hacer un vlog del supermercado De mis compras semanales Porque como saben, ya tengo un calendario de comida esta semana Y tengo que ir a comprar las cosas que necesito para esta semana Así que, vamos, comencemos Ya, estamos entrando al líder Obvio viene con mi pupi, porque es mi parler Mi compañero, ¿cierto pupi? ¿Pupi? Chiquitero Miren chiquis Siguen los productos a mil Mil productos a mil Cachen que antes de hacer este video Había pensado, espérenme Había pensado, tipo, hacer un mil productos a mil Cachen lo estúpida que soy Entonces yo dije Ya, voy a hacer un mil productos a mil Y después calculé, dije Weón, mil productos a mil Sería como gastarse un millón de pesos en el supermercado Así que, eh, dije, no Tu idea es muy estúpida, Cristina Así que, despabila un guate Así que, no No va a ser eso La cosa es que no sé qué hueas están a mil O justo las cosas que ahora necesito no Así que voy a comprar un par de hueas a mil Y lo que no está a mil y necesite Lo voy a comprar aparte Ahí veremos, sacaremos la cuenta Mira, estoy comprando verduras y frutas aquí que están al principio Llevo zanahorias, champiñones, berenjenas, zapato italiano, pimentón, plátano, kiwi Y esto, palta, pero cachen que está todo pelado Uy, esta está en como agua 837 pesos esta palta Para llevar esta palta Una palta estará bien, ¿cierto? No me acuerdo para qué de esta palta Algo puse con esta palta, no me acuerdo ahora Esta es para ti Vamos a ir a pesarla La la encontré pelada Porque... Quizás me lleve las dos nomás, pú Sí, mejor Ya esta la voy a sacar y voy a llevar estas dos Porque el público me da esta palta De desayuno y de todo ¿Crees palta? Después Pero está todo pelado, miren No quedan manzanas Miren, cachen esto Está todo pelado Como que... No sé ¿Qué onda? Los reponedores Está echando el pupú Y ya veamos cuando salen dos paltas Dos paltas Yo le he hecho 2.500 2.500 a las dos Uy, weón 1.845 Ahora han bajado de precio Ya no son tan caras como antes Pero igual son caras para hacer dos paltas, pero bueno Miren, aquí hay productos a mil Los alfajores ¿Se acuerdan que otra vez compré de esto? Y era sabor brandy Yo decía, weón ¿Por qué no es el clásico? Que no me gusta el sabor brandy Igual lo llevé Ahora está el clásico Así que vamos a llevar esto Productos a mil Vamos a dividir el carro Las cosas que no son productos a mil Y las cosas que son productos a mil Para que después cachemos cuántos productos a mil llevamos Eso es lo que vamos a hacer, mis chiquis Hasta aquí Nada, esto está a mil Porque como que las verduras igual Como que nunca están a mil Pero bueno Aquí en la punta del frente De hasta delante Van a estar los productos a mil Deja de alfajorcito Porque pa'l Pa'l chancheo Uy, esa es la mejor tarta del mundo Esa es la alta belly El pie El pie de maracuyá Es la mejor Me comería 20 Huevos 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 no necesito comprar Se acaba súper rápido Uy, miren, pizza Es que vamos a hacer pizza en la casa Está en Aluca también Esto me sirve Pero que van ahí Porque vamos a hacer pizza casera en la casa El que día toca el domingo Así que me cae como anillo al dedo No sé si lleva una o dos Será... Será muy poca una Voy a llevar dos No más que tanto O sea, será mucho dos de estas Es que tampoco la encuentro tan grande O sea, como que yo una de estas Me la puedo comer En el almuerzo Así como esto No, todo esto me lo puedo comer en el almuerzo Sí, voy a llevar dos nomás Ya, dos ¿Qué quieres, pupi? ¿Qué quieres una masa de pizza? Uy, esta también está en Aluca Esto le gustan a los Joaquín Al Joaquín le gustan los Estas como quequitos de Magdalena Así que vamos a llevar Vamos a llevar Estos son rellenos de manjar Y estos son marmolados Pero el relleno de manjar Siempre es... El pupi está hablando Esto siempre es más rico ¿Qué estoy hablándolo tú? Loco, loco Quieres hablar a los niños Quieres jugar mis niños Van por los huevos Dos por tres mil quinientos noventa ya Pero es que... ¿Por qué da? Dos por... Dos por... Dos por... No es por nada, pero yo vi un TikTok Pucha, ya no lo hice Ya estoy demasiado atrasa para hacerlo Pero la próxima lo hago Donde... Eh... Uno... Se veía el precio de algo Y después lo pasaba ahí por caja No marcaba el mismo precio Así que como que estaba como anotando Todos los precios O sea, no sé si me explico Por ejemplo, si este huevo dice que vale Tres mil pesos Y por caja sale tres mil cien Y así era con todos los productos Entonces al final Se cagaban Y una vez me pasó a mí, eh Que yo fui al supermercado Al Jumbo, me acuerdo Y... Iba anotando los precios de todas las cosas En las notas En las notas Porque iba con una gift card Entonces tenía que... No podía pasarme del monto Y ya, pues estaba todo bien Y después en caja igual se me pasó el monto Igual me cobraron más De lo que yo había calculado Entonces ahí me hizo todo sentido Así que ahora sí A la próxima hacemos eso Y vamos a poner a probar el supermercado Pero... Ahora... Mmm... Ya llevo muchas cosas en el carro Como que me da flojera Ay, miren Me han encostado para el agüito de Pascua Vamos a comprar inmediatamente Porque el pop es chiquitito todavía Igual yo le voy a armar una canastita Y todas las cuestiones Miren canastitas ¿Y esto para qué, eh? Esos narcos Qué bonitos Pero no sé para qué son Será como para esconder los huevos adentro Miren, huevos para rellenar Ay, qué rico ¿Qué es esto, pupu? ¿Qué quieres para que te demos para tus huevos de Pascua? Aunque lo puedo rellenar Al pupi Huevón, qué rico huevos para rellenar Ay, qué bonito lo adornido Miren ahí abajo estos conejitos 2.990 Y estos son bacanes porque, miren Moldes Moldes para hornear Esto lo puedo llevarle, eh Al pupi Y le hacemos alguna cosa horneadita ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ay, qué bonito esto, miren Conejitos así ¿Cuántos salen? Peluche de Pascua Me encanta Palabra de Pascua el pupu ¿Y esto qué es? Set, did, no sé cuánto Set bolso para pintar Escucha, pupi Eres mucho chiquitito todavía ¿Cuándo tú vas a entender esto para hacerlo? Miren, que es el huevo gigante Huevón Qué lindo Acá están los peluchitos, miren Peluche Conejo 1.690 vale este Ay, está muy lindo Le llevamos al pupi 1 Innecesario, pero bueno Miren, ¿y esto para qué será? Para nada ¿Qué le he ponido adentro? Un huevo gigante Conejitos Oreja de conejito ¿Te querés poner una oreja de conejito? Jejeje Aichi Hola, pupu ¿Querés ser un conejo? Está ahí, qué loco, loco Ya, vamos a guardar esto ¿Te gusta este peluche? ¿Te gusta este peluche, mi niño? Ay, quiero comprarlo todo Miren esto ¿Y esto para qué es? No entiendo Aquí uno quiere esto Con los huevos adentro Y estos huevos que les ponía adentro Como sorpresas Pero está como entretenida la cosa Hay como harta variedad Antes no era así Ya quiere o no quiere esto Totalmente innecesario Estamos cortos de platita, pupi Así que... Entonces no Lo vamos a dejar aquí Adiós, amigos Miren, aquí hay canastitas más bonitas, po Esta, miren Para el pupi Para que recolecte sus huevos Entonces va con esto Y va con sus huevitos Está muy chiquitita, pero en verdad ¿Te acuerdas de su dapo, no? ¿Quieres esta canasta? Para buscar huevitos de pascua Entonces ahí le ponemos su canastita con sus cositas, ¿o no? Es que el pupi tiene que tener 990 cuesta Estas igual me gustan Pero están como muy grandes igual Ay, pero miren Esto viene con estas cosas No, no viene Pero eso se... Por separado se le pone ahí Es que hay que armarle algo a mi pupito, po O sea, a él le gusta Pero él no entiende Miren, encontré esto Que ya está en el cielo Que cuesta 3 milita antes En verdad no sé si comprarlo Ya no lo voy a llegar nada, ¿saben? Porque lo que pasa con los huevitos de chocolate Es que después sobran Y los tiran como a remate, ¿vale? Y comprarlo así a precio juego Literal Y en cambio ahora los tiran súper caro Y el pupi todavía no gacha Y todavía no come chocolate Así que... Hay que aprovechar la última pascua Sin gastar plata Porque ya el próximo año El pupi va a querer Sus huevitos, po Pero eso sale 1900 Ya no estaba viendo Si sería un precio bueno Pero... Lamentable, lamentable Están re caros Pero los huevos siempre son caros Esos de... Son ricos Hay unos que son como de Nutella Y siempre están a Luca en el líder Y justo acá ya no están No son de Nutella Son de Ambrosela Ambrosela Y siempre van en Luca Y ahora no hay nada, Luca Aquí como el sector chocolate Uy, qué rico se ven esto Los muy bon Muy bon No sé cómo se llaman Ya, pero no Hasta la próxima Hasta la próxima Ya, cazadora de... Al público le llevo con toser falsamente Se acaba de la mesa Estaba buscando... Sabían... Tipo, bebidas a mil Pero no Las que hay a mil Son retornables Y... Retornables... No sé... Como que es hueveo, ¿no? No sé cómo quieren usar las retornables Van a tener que llevar... Más cara nomás, po Mil productos a mil Me entera Hay re pocos productos a mil Ah... Pura cosas que la gente no necesita Están a mil Y las cosas que uno necesita No están a mil Eso no me sirve la cuestión Eso no me llevo a mil Vamos a seguir... Mirando Mirá, aquí encontré huevitos a mil Y los huevitos a mil Pero son solamente estos Por los costas No están tan ricos, ¿ah? ¿Quién crees que les diga? Otra vez compré Así que no va a llevar nada Vamos a ver los dulces que vamos a llevar el día Oh, los rolls están en Luca Esa es una buena cosa Rolls... Están todos los rolls de Luca, me imagino Rolls rogante Rolls crispy Rolls nut Este Pueden ver este chocolate, eh Nunca lo había visto en mi vida Pero se ven exquisitos Miren... Mousse de blueberry jam Hueón... Se ven maravillosos ¿De dónde salieron? Porque nunca lo había visto Valen... 1.390 Voy a llevar para probar ¿Cuál será más rico? Me tinca este Miren... De naranja con... Uhhh... Ay, pero sale todo... Ah, dark chocolate, no Pero mil chocolate Este me tinca porque dice jam Como Nicky Jam Ah, también dice jam Como Nicky Jam No, los dos pares, entonces ¿Cierto, papi? Vamos a probar... Ah, que también dice jam Ah, son todos dicen jam Hay que cachar Ya, pero... Este de... De limón no me tinca nada Porque con dark chocolate A mí me gusta el dark chocolate Me gusta el chocolate de leche Milk chocolate En verdad sería chocolate En inglés Ah, te cacháis Y ahí está Ahí guardé los dos Que no están a lucas Por cierto Pero está desaparecido Pero cachan que aquí No hay nada lucas, miren ¿Dónde están los mil productos a mil? ¿Por qué no hay ni un... Ni siquiera un producto a mil Aquí en este pasillo? Aparte... Uhhh... Esto es la perdición Hueón... Es la vida Es la vida Es el tren Es el trencito unstable Pero no lo voy a llevar Porque si no... O lo llevo uno más No sé... Ah, las milcas están a lucas Miren... Los milcas son ricos ya Vamos a llevar los milcas Este que le gusta Joaquín Este que me gusta a mí Ya... Vamos a llevar esto Ellos están a lucas Así que... Los productos a lucas Llevo a arte dulce Porque es lo que nos tiene que durar Eh... Mucho tiempo Toda la semana Nunca va a durar toda la semana Imposible O sea que... Sobre todo Joaquín Es súper bueno cual dulce Pero... Que dure lo más posible Me voy a levantar a mil Las ramitas De aquí ha sido original Pero aquí en chucha En su sano juicio Come ramita original No sean... No sé... Sería alguien muy extraño En esta vida Así que... Me voy a llevar una ramita de queso Porque es lo máximo Vamos a buscar... Escucha... Siempre busco mantequilla en maní Para el pupi Y aquí en el Lier Nunca... Y en el Jumbo nomás Y de las que le sirve el pupi Que son sin azúcar Acá siempre hay... Pero no sé... ¿Cuál es la diferencia de este con este? ¿Cuál será la diferencia? Pasta, maní con trozos Ah... Este en trozos... Esa es la diferencia Era muy simple saber Como siempre Como nunca Me rindo Cada vez que vengo al Lider Venimos a ver Si es que hay... Pijamas para el pupu La guagua La guagua En la foto Vi una guagua Popu Vamos a ver si ahora llegaron Los pijamas largos De invierno Ay... Parece que es ese Miren... Qué maravilla Este que talla es? 24 meses Pucha... Está grande, eh... Pero yo creo que... No... Miren qué hermoso Su huevo Lo amo Miren... Ay no... Es más linda Pero... Popu mira... ¿Qué pijama te gusta a ti? ¿Qué pijama te gusta? ¿Te gusta ese? ¿O te gusta este? Este 18 meses ¿Te gusta este? Sí... ¿O te gusta? Mira un dinosaurio No sé cuál es más lindo Los quiero todos chiquis Hueones que amo este Amo ese dinosaurio Amo ese... Amo todos... Este sí le voy a llevar Este te voy a llevar ¿Ya? Este es un pijama para ti Estos enteridos también están buenos Están 36 meses Por fin llegaron los pijamas de... Invierno Lo estaba esperando tanto con ansias Este también está bien bonito Miren... Está como... Es como con polen adentro Y hace que al pupu no le gusta taparse Está perfecto ¿Te gusta este? ¿Sí te gusta? Mira, estoy comprando una mayo Y quiero ver si hay mayo a mil Pero no... No veo ninguna mayo a mil No veo ninguna mayo a mil ¿O sí? Ahora estoy viendo una ¡Perfecto! La not mayo Jugándosela por el equipo Not mayo a mil Me encantó De 300 gramos De 300 gramos ¿Esta de 200 gramos? Sí, es la que echéis, ¿cierto? Sí Otro más para el equipo de los mil De los a mil 300 gramos Muy bien Además tengo en la casa Tengo que... Chup Sí, aceite también nos queda Seguimos a Ancender ¿Qué pasa, pupu? Miren qué bonitos los champús Y los jabones de niños Miren este, está hermoso Pero al poco no sé si le gusta todavía Le gustará Spider-Man Ahora es muy bebé ¿Qué te gusta, pupu, de aquí? ¿Cuál te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Ese unicornio? Ese unicornio está muy bonito, pupu Ay, mira, aquí también hay pasta de dientes de bebé Y ahora, pupu, tiene Tiene todas estas cosas Que me han ganado de comprar weas Por innecesario Porque... ¿Qué? ¿Qué pacho? Porque son bonitas Me metí para acá Porque Joaquín Quiere que le compre un gel Para la... Para la pelo Ahora no sé si se encuentra eso ¿Dónde se encontrará? Es como una crema, así Si la de... Ah, ahí deben estar Creo que ahí están, creo que ahí la de O Porque son iguales a esas Pero es blanca La que Joaquín me mandó Es como esta Igual es esta Pero según yo El envase que me mandó Por foto era blanco A ver, voy a mirar Espérame No, no era nada blanco Pues era este mismo Así exactamente Este tal cual Así que le voy a llevar Ahí está Ya, ya, ya Mi pupus ya me está... Ya se está aburriendo ¿Qué quiere? Esos no son juguetes, pupus Esos no son juguetes, pupus Vean, está Amili El manjar con sabores De dulce de leche, miren Sopró el dulce de leche, Amili O sea, ¿será cualquiera? ¿Por qué este no? Ah, porque este es más grande Yo quiero, pero el dulce de leche normal No hay 2400 gramos Este también Y por qué este... Ah, porque este... Es de Colón ¿Sabes esta Luca? Ya Matanga dijo la changa Voy a llevar uno de este Y voy a llevar uno de este De sabor chocolate Porque estaba maravilloso A Luca A Luca A Luca Este es para los postres Y este es para... no sé Para cucharearlo ¿Cierto, pupus? Para galletas Vamos a ver si está a Luca Pues Porque todo lo que está separado Es a Luca Así que no me pueden estafar después Con que no Si no era Luca Miren, supuestamente esto está Luca Dice 4 por 1000 Y el paquete es de 6 Entonces alguien me explica ¿Qué significa esto? O sea, para que te cobres Luca Tienes que llevar 4 La letra chica, la letra chica ¿Ven que nos cagan por todos lados? O sea, las 4 son a Luca Y uno piensa aquí, ve y claro, saca el paquete Chiqui, estuve un percance, eh? De repente miré y vi que el pupus estaba sentado en el carro Como lo vieron Pero estaba cabeceando Estaba quedando dormido Todo doblado Con la cabeza enterrada ahí Así que lo tuve que sacar Y ahora estoy con el en brazo Para que se duerma Tengo que terminar las compras Así que Me voy rajadita Porque miren como está, pobrecita Mi bella Ya, mi bella Ya, miren como que anduvo reviviendo Pero no encontré las masas de las fajitas Así que no las puede llevar Pero bueno, llevo todo esto No sé que sea Después les muestro todo lo que compré Estoy... No sé si llevaré esta o no llevarlas Yo pensé que comen pantuflas para el pupi Pero... Ay, no estoy segura Yo creo que es muy innecesario Así que yo creo que ya no las voy a llevar Pero están lindis Miren que linda está Se la voy a pasar a Joaquín Ya chicos Llegué a la casa de vuelta Y... Guardé en el resto del tiro Lo congelado Que era un helado Y el choclo Lo compré nada más congelado Así que les voy a hacer un pequeño... Haul O sea, les voy a mostrar mis compras básicamente Ya Obviamente Bebida Porque la bebida es vida Ustedes ya saben que íbamos a la bebida así de... Paestro Al vestir Compré siempre compro campiña Y pap Porque es mi favorita La campiña favorita del Joaquín Así que... No hay más explicaciones Que eso Claramente Vamos a ver el tema que hemos comprado Al final si lleve las pantuflas del pupi Le mando una foto a Joaquín Joaquín me dijo Y le dije Están 3 lucas 3 lucas valían Deberían Hay también talla 20 Pero no, yo no las voy a ir Compré 21 Total no importa Se le dura más al pupu Y Joaquín me dijo Están preciosas Tráelas No sé qué Así que... Odio los pijamas de pupu Ya los vieron Pero este pupu necesita pijamas Entonces Pijama número uno Este que es como un poleroncito De perro Con la parte de abajocito Abajito De perro Con patitas Uy, por el tiempo que le he hecho cosas con patitas Y este Este que enterito Así Muy simple Me encantó Estaban como a 5.900 cada uno Algo así creo que era Huevos Porque Como que los huevos son para todo Así que a ver Necesitaba huevos Yogurt Soprole Yogurt Soprole Cachen que Yo al pupu le estaba comprando yogurt Para Sus desayunos Típico griego Sin endulzar Sin azúcar Sin nada Natural Y al pupu en verdad Uy, esto está reventado Chiqui No me di cuenta No sé si estaba reventado o se reventó ahora Pero bueno Whatever Le compraba eso al pupi Y al final En verdad No le gustaba tanto Entonces como que se comía No se comía a veces Lo quería comer desayuno Tenía que siempre mezclárselo Con mucha fruta Entonces no lo pescaba mucho Y después le pedí otra Yuppi Por Instagram Que dijo que en verdad No había ningún problema Para mandarles de estos Así que son sin azúcar No a todos los días Y ni en exceso Pero De vez en cuando No les pasa nada Entonces yo le compro este Ahora Soprole sin azúcar Y el mismo como yo Yo le como el Joaquín No soy para todos Esto sí No les doy uno entero Para el desayuno Le doy la mitad Del yogurt Con avena Y alguna frutita Así que he hecho Compré ese Compré mascarates Blanco Porque los vi ahí Metente Que es que no hay nada Está más rico Que el mascarate blanco Según yo Para mí Compré estos Uno al día Porque probióticos Hacen bien Hacen bien Compré en crema Porque es para la salsa Para la salsa de la lasaña Porque ustedes Ahí atrás Están viendo mi menú Que esto da la vuelta Si yo creo que no entienden Una mierda Pero bueno Toca lasaña Un día de fin Así que para eso También compré Masa de lasaña Por lo mismo que les estoy diciendo Leche Leche Siempre necesaria Compré Estos dos milka De olio Blanco Para Joaquín Negro para mí Y esto que estaba en la Luca Ahí está como Ah Está lleno de yogurt Ah Se me había aplastado el yogurt Aquí Totalmente Esto que estaba en Luca Después vamos a contar Cuántos productos de Luca Compré Que yo según Yo compré Re poquitos productos de Luca Salsa de tomate Esta la compré Para la pizza Que vamos a hacer Que nos toca el domingo Pizza casera Queso de anulado Para la pizza Casera Eh Se me olvidaron las verduras Chiquis Me acabo de acordar No compré verduras Para ponerle la pizza No compré tomate No compré Queso Para lasaña Caldo mayo de verdura Porque Para todos Yo te les mostré Sopró el dulce de leche Con sabor chocolate Que es exquisito Y el mismo Ah Tipo normal Porque estaba en la Luca Y son deliciosos Entonces necesitaba Ay Me cayó Salsa de tomate Salsa de tomate Para las cosas que necesito Chocolate Estos chocolates se ven mortales Así que ya los vieron Así que ya los vieron Así que para que nos vamos A ver si están todos Aplazados los quequitos La magdalena Que les compré Joaquín Para que ustedes Estaban a Luca Acuérdense que yo les dije Estaban a Luca Ya me acuerdo que estaba Luca Esto y esto estaba Luca Oh, está lleno de De yogurt Ay Esto está lleno de yogurt Miren Y me manché entera yogurt Ay Jax Mira que soplista mi señor Porque esto es conmigo en la guata Miren Ya Bueno Yogurt ¿Por qué se reventó el yogurt? Mantequilla Ramitas de queso Que estaba Luca También estaba Luca De ramitas de queso El brownie Que es para el postre Mantequilla de maní Al final compré esta Porque como les dije En el líder No encuentro la que es Sin azúcar Sin nada de azúcar Que es natural 100% Y compré esta nomás Porque El pupi casi no come mantequilla de maní Como una vez a las 500 De hecho Espérdeme He vuelto Para que vean Aquí tengo todavía La mantequilla de maní El pupu Esta Esta es la que es 100% natural Y esta la compré Pfff Hace un milenio La compré cuando el pupu Recién iba a empezar a comer Imagínense A los 6 meses Todavía queda Miren 6 meses ¿Cuánto llevamos más? 6 meses 7 meses Hace como 8 meses atrás La compré Imagínense Todavía queda Para que ustedes vean Que no come nunca Y esta vence El 4 de agosto del 2022 En estricto rigor No está vencida todavía Pero yo siento Que ya está muy vieja Porque ya está como El aceite que viene Del Del maní Ya está muy separado A la No sé si se alcanza a ver Está muy separado Entonces al juntarlo Como que la mantequilla de manilla No está como una pasta Sino que está súper como más dura Entonces Vale Le compré esta nomás Para hacer algunas preparaciones Total Vale ¿Qué vamos a hacer? Sí, no lo comí nunca No lo comí nunca No lo sientes ¿Qué más compré? No me acuerdo Ah Las masas de pizza Para hacer la pizza Que vamos a hacer Entonces Fue la bolsa número 1 Le damos por la bolsa número 2 Y al final Pancito Me preguntan mucho ¿Qué pan le compro al Popu? Me preguntan mucho ¿Qué pan le compro al Popu? Le compro uno especial Que ya no lo he comprado Porque es súper caro Y en verdad Nunca lo encuentro Porque hay uno que se llama Como Es como un alemán Volkorn Volkorn Algo así se llama Y Hay uno que es Volkorn Light Y ese no tiene ni azúcar Ni miel Ni sal Entonces como el perfecto Pero nunca nunca lo encuentro Entonces si no lo encuentro Literal Yo una vez estuve todo el día En el pasillo Leyendo pan por pan Los ingredientes Y todos tenían O azúcar O sal O miel O las tres cosas Peor aún Entonces yo jamás tenía idea de esa hueá Sobre todo los integrales Generalmente tienen miel Entonces al final Yo siempre compro este Que es el Pan perfecto Que en verdad solo tiene sal Así que Se acabó de hacer que la mete en azúcar Este Es que yo compro de repente El El solo blanco Whatever Le doy de este Total ni se lo come Tampoco se lo come En verdad Solamente chupetea lo que le pongo arriba Y sigue La hueá del Joaquín para su pelo Que se compre como este gel ¿Qué más compré? Acá están las verduras Champiñones Ah, champiñones para la pizza Perfecto Pimentón Pimentón para la pizza también Y bueno para todo Para cocinar para todo Berenjena La compré para la Lasañas La cosa es que no sé Cómo se cocina la berenjena Nunca he hecho berenjena Si la quiero para lasañas La puedo poner cruda nomás Y después en el horno se cocina O tengo que hacerle como una precocción Algo así Ustedes que saben todo chiquita Me dicen Este Sazonador de carne o pollo Taquitos porque Haban problemas técnicos Se me apagó el celular por la batería Así que estoy aquí enchufada Pero no me quedan muchas cosas que mostrarles Miren lo voy a meter bien rapidito Para que se caiga el problema O sea Plátanos Kiwis Falta Zappallito italiano Esto es para todo Para la salsa de tomate Para la La faña Y zanahoria Y eso fue toda nuestra compra Y al final Las cosas de Amil Compré solamente Once O sea Once Lucas Once cosas Amil Poquita en verdad Pero en verdad No había muchas cosas Amil Como necesarias Para como Dios necesitará en este momento Así que lamentable Lamentable Pero bueno O sea El pupu está dormido Estaba tomando una siesta Está bien tarde No había dormido hasta ahora Pero estaba súper cansadito Ustedes vieron Así que es un chiquis Hasta aquí el video de hoy De mis compras semanales Espero que os haya gustado Acuérdense Suscribirse Y ya nos vemos En mi próximo video Las quiero Las amo Los adoro Los abrazo Que estén super Adiós Adiós